Este 4 de enero se conmemora el Día Internacional del Sistema Braille. En Nicaragua existen 26.000 nicaragüenses con discapacidad visual, de esos entre un 5 al 10% manejan dicho sistema. Es un sistema de lectoescritura que utilizan las personas, que utilizamos las personas con discapacidad visual, y este sistema de lectoescritura se basa en seis puntos debidamente ordenados al que se le domina signo generador, denomina signo generador, y en base a este orden que tienen estos seis puntos se extraen alrededor de 64 combinaciones distintas que incluyen las letras, los signos de puntuación, mayúsculas, minúsculas, signografía, matemática, entre otros. López asegura que hay avances, pero que hay retos que deben de irse superando. El hecho, por ejemplo, de que en Nicaragua se cuente con una organización de expresión nacional, que es la Organización de Ciegos de Nicaragua, Maricela Toledo, que promueve desde 1981 el conocimiento del braille entre sus integrantes y en la sociedad en general. El Ministerio de Educación, a partir del año 2021, ya incluye a la totalidad de los normalistas, que son nuestros futuros docentes, su formación incorpora el sistema braille. Estos avances son significativos, pero para nosotros todavía existen grandes retos que tienen que irse superando paso a paso. Por ejemplo, en el comercio. ¿Qué pasa en el comercio? Que en los supermercados y en las farmacias, por lo menos los productos que se ofertan a la población, deberían de traer en braille el nombre y la fecha de caducidad, por lo menos. Por lo menos esas dos cosas. Para nosotros, un avance significativo también es el hecho de que los billeterías 5 Córdoba, los nuevos, traen ya una rayita vertical, más o menos en esta parte de acá vertical, donde la persona ciega puede percibir a través del tacto esa rayita. Y ya sabe que como hay una rayita, el billetería 5 Córdoba, el día 10 los nuevos ya traen dos, los día 20 traen tres. Entonces, eso facilita la autonomía de la persona ciega. Según la Organización Mundial de la Salud, hay unos 36 millones de personas con ceguera en el mundo y 216 millones que sufren discapacidad visual moderada o grave. Estas personas tienen más posibilidades de vivir en la pobreza. Ha sido en diciembre de 2018 cuando la ONU ha reconocido y declarado el Día Mundial del Braille para su celebración cada 4 de enero. Noticias 12, Darlene Tellez.